1 Por el pueblo California Vice Barato como Duque pero con caché de Bombay Con la trupe y honores de Samurai Nunca supe lo que iba a pasar Toda mi vida es un puto freestyle Gimme the micro Que no tenemos tiempo para desperdiciarlo Que lo que se los debo a unos cuantos Sé lo que llevo en el fango Y que si quiero lo volteo en el acto Como voy a preguntar si casi ni les apunto No se gana por puntos porque estamos en levanto Crecimos con el yo me levanto Con el doble de tacto No me robes ilusiones bastardos Que no soy presa del tiempo Calo más hondo y me escapo del fondo Porque no niego el rostro Y no lo enseño tampoco Sabes que mis locos Deberíamos estar enterrados Porque hasta me suena descarado Ser tan peligroso No tengo bandera ni destino Solo tengo los pasos que voy dando en el camino Mis hermanos me enseñaron a meterme las piedras Con las que había tropezado en el bolsillo Y ahora no va a ser menos Solo soy ejemplo de lo que recibo Solo doy al 100% si sé que me siento vivo Y tú no me des ánimo Me jodas me motivo Si voy rápido me tiro Soy elástico de estilo Me tiro soy elástico Como decirlo sin que suene drástico Mirando aquella luna me quedé lunático Pero el camino no me fatigo No me paro ni el látigo ni el ácido A veces me muevo por lo que pueda sentir Si todos sabemos la verdad Pues pa' qué coño mentir Aunque haya mil señales con misiones de advertir Junto a toda la life que venga Lo que tenga que venir Son noches de sábado con tardes de domingo Cuando me dedico a esto aunque sea un mínimo Me siento tímido, extraño No me distingo Si no me pongo una base y se evapora el líquido Y doy la vida por los que están a mi lado Sé de sobra que no estáis acostumbrados Deberíamos estar cerrados dentro de un foso Porque resulta peligroso ser tan descarado Check it out What matter is now No me lanzo por la borda aunque esté desquiciado Pocos tenderán la mano cuando estés tirado Y por ningún motivo tú te sientas castigado Entonces elige bien la mano en la que va a apoyarte Esa es la que más que alejarte pueda sentirte Porque cuando abran la tuya van a escupirte Cuando va a venirte estoy cansado de esperarte Cuando va a venirte estoy cansado de esperarte Cuando va a venirte cuando va a venirte estoy cansado de esperarte Cuando va a venirte estoy cansado de esperarte Cuando va a venirte estoy cansado de esperarte Gracias.